Yo tomo mucho, mucho, mucho este tema de la oración porque en un cristiano la oración es muy importante, muy importante, muy importante, muy importante. Tanto que Jesucristo mismo se quedaba orando noches enteras en las montañas. Abajo voy a poner el texto por si no lo ha leído. Si lo ha leído, bueno. Tanto que los milagros que usted ve en muchos hombres de Dios, sanar enfermos, echar fuera demonios, cuando alguien profetiza, es porque esta persona ora mucho. Es porque esta persona vive una vida de oración constante. Es muy importante la oración. Muy importante la oración. Es tan importante la oración que mucha gente conoce y reconoce que la oración es tan importante que han dejado sus trabajos y tantas. Ustedes dirán, está mal. No, no está mal. Sino que se tomó un tiempo para estar más cerca del Señor, ¿no? Porque la oración te da el poder. La oración trae revelación. Es decir, vamos a suponer que mañana yo voy a ir a predicar, ¿no? Ya. Entonces, si yo oro, el Señor me puede hablar qué tengo que predicar. Me puede decir, me puede mostrar en una visión, supongamos, y me lo ha hecho, que alguien viene y que yo voy a orar por esa persona y Dios le va a liberar. Dios te puede mostrar un brujo en la iglesia y si tú oras, pero si tú no oras, pueden pasar muchas cosas y yo no te voy a mostrar. Los hombres y mujeres de Dios en la historia fueron hombres y mujeres de oración. Todos los hombres y mujeres que han sido usados por Dios han sido hombres y mujeres de oración. Ahora, yo no hablo de predicar solo la palabra porque, vamos a suponer, yo, para mí me es fácil agarrar, leer la Biblia y decir, Agar e Ismael. Bueno, Agar e Ismael, Agar, Sarai, mujer de Abram, no le daba hijos y ella tenía una sierva egipcia que se llamaba Agar. Dijo entonces Sarai y Abram, ya ves que Jehová me ha hecho estéril, te ruego, pues, que te llegues a mi sierva, quizá tendré hijos de ella. Y atendió Abram el ruego de Sarai. Les puedo leer y explicar esto, pero si yo oro y el Señor me dice, da este tema, porque este tema es para alguien, entonces Dios me da la revelación de lo que quiere hablar en el tema. Y eso viene por la oración, el ayuno también, pero en este caso hablando de la oración. Ahora, ataques espirituales en la oración. Espirituales, de espíritus, ¿no? Bueno, a mí me gusta hablar, bueno, no es que me gusta hablar, sino que yo he tenido muchas experiencias espirituales con Dios y las luchas de Efesios 6.12 que habla Pablo, dice, no tenemos lucha contra carne y sangre, ¿no? Definitivamente que alguien te puede llamar por teléfono y no te deja orar, o te tocan la puerta, he escuchado muchas veces, ¿no? Y no te dejan orar, o te van por teléfono y no te dejan orar. Bueno, eso es un tipo de cosas que usa el enemigo. Pero, ¿qué pasa si son las 12 de la noche y tu teléfono está apagado y no vive nada? Todo está tranquilito. ¿Cómo te puede atacar el diablo allí si todo está bien? Ya. A ese quiere llegar, ¿no? Bueno, uno de los ataques, comenzando, es, te da la impaciencia y la intranquilidad. Por ejemplo, estás orando, pero te pone preocupación. Oye, y muchas veces he escuchado que dicen que puedes ser tú, pero de repente no eres tú, de repente es un espíritu. Entonces tú tienes que, podrías orar en ese caso, o lo que podría hacer también es poner música de adoración, música de adoración. Adoración del Señor, adoración, adoración, que cambie la atmósfera, ¿no? Antes de orar, si estás con impaciencia, confundido, preocupaciones o algo, puede ser tú, pero ¿qué pasa si no eres tú? ¿Qué pasa si es un espíritu? Y como tú no lo ves, piensas que eres tú. Entonces, ¿qué puedes hacer? Pones música de alabanza y de adoración. Y pones, cuando tú ves que la atmósfera cambia y está tranquilo, te arrodillas a orar. Es una forma de calmarte tu espíritu, tu alma, ¿no? Y si sientes de parte del Señor reprender, reprendes, ¿no? Pero el Señor me ha estado hablando en estos últimos días acerca de la alabanza. Ayer y hoy, la alabanza, la alabanza es una buena arma para entrar en comunión con el Espíritu Santo, ¿ya? Ahora, ¿de qué otra forma ataca el enemigo? Puede ser a la mente, como les comentaba ahora. Pero también, puede ser, por ejemplo, yo quiero poner, mis experiencias las cuento porque yo escucho que mucha gente ha tenido experiencias, pero no las cuentan mucho. No sé si tienen vergüenza, que la gente no sepa o qué, ¿no? Pero yo lo hago para que la gente aprenda, ¿no? Porque de eso se trata. El Señor me habló y me dijo, todo lo que yo te enseño en el Espíritu, háblale para que los demás aprendan, ¿no? Y el Señor me dijo que todo lo que ustedes aprendan de parte de Dios, que ustedes saben que es de Dios, enséñenle a otras personas para que aprendan y sepan eso, ¿no? Entonces, uno de los ataques que he recibido, por ejemplo, cuando yo empecé a orar, cuando tú realmente te decides a orar, es que, por ejemplo, yo estaba orando una vez de rodillas y alguien me jaló de la pata. Me asusté, ¿no? Sí, de verdad, me jalaron de la pata. Así, sentí que me agarraron con dos manos y me jalaron por el lado de la puerta, ¿no? Entonces yo me asusté. Pero cuando me abrí los ojos, sentí que mi espíritu se metió a mi cuerpo. No sé, no entiendo mucho porque yo tengo que aprender más de esto, ¿no? Definitivamente estábamos en una escuela, ¿no? Pero sentí que este demonio, espíritu y brujo, no sé qué era, pero yo creo que era un espíritu, jaló a mi pie, pero en mi alma, no a mi cuerpo, carnal, sino a mi alma, lo sacó de mi cuerpo y me jaló como a la puerta. Entonces yo, cuando vi que me jaló, como que abrí, porque yo estaba como en el espíritu, ¿no? Cuando vi que me jaló la pata, yo abrí mis ojos y cuando abrí mis ojos, mi cuerpo regresó, mi alma regresó a mi cuerpo. Yo me levanté y me asusté. Dije, ¿quién está acá? Dije, y comencé a reprender, ¿no? Esa es una de las formas en las que te ataca el enemigo. Otra forma es que tú puedes estar orando y sientes algo alrededor, ¿no? Es que te quieren dar miedo para que tú no ores. La otra vez lo conté, creo, pero en este caso más específico hablando. Yo estaba orando, oré toda la noche, me acuerdo. Después me eché a dormir como a las 7 de la mañana, 8. Y cuando estaba durmiendo, antes de dormir estaba así, escuché una voz. Dos voces eran de dos demonios. Eran como de medio metro. Y saben, aquí me recuerda mucho, que yo sé que son demonios, a los gremlins. Yo me acuerdo que en ese tiempo yo no era cristiano cuando era adolescente. Los gremlins, muchos se acuerdan, quizás muchos no. Y los que no, mejor ni le miren porque es bien feo. Son pequeños demonios. Entonces yo me acordé de los gremlins, que eran pequeños. Y no sé por qué, pero era muy... No lo vi, pero en el espíritu me hizo sentir que eran como los gremlins, ¿no? Entonces yo escuché y me asusté, ¿no? Y cuando ellos hablaban, ¿no? Otra forma de la que te atacan son los brujos, ¿no? Los brujos pueden venir y te dan susto, te dan miedo para que tú ya no sigas orando, ¿no? Ahora, la pregunta es, ¿por qué te atacan si estás orando? Tú no estás haciendo nada de malo. No estás yendo a predicar afuera. Tú no estás yendo a ningún lado. Simplemente estás orando. No le estás molestando a nadie. Pareciera, pero realmente orar es más poderoso que hablarle incluso a alguien de Dios. En un cierto sentido. No siempre. Podría ser. ¿Por qué? Porque si tú oras, los demonios saben eso. Porque cuando yo empecé a orar, Dios me comenzó a revelar cosas. Yo miraba muchas cosas que yo jamás había visto. Yo miraba cuando un hermano fumaba y yo después le dije, ¿por qué fuma? Dios no quiere. Y era verdad. Cuando el otro fornicaba y yo le dije, Dios no quiere que salga contigo porque estás fornicado. Y me dijo, ¿y quién te dijo? Le dije, Dios me habló. Esas cosas no quiere el diablo que tú las sepas. Porque si tú oras, Dios te va a revelar. Dios te puede hablar y decir, mañana quiero que ores por el enfermo. Quiero que hagas esto. Quiero que no hagas esto. Miren, mi vida es un ejemplo. Yo no sé cómo estarán ustedes en su vida espiritual y en su comunión. Pero les cuento así más o menos para... Es lo que yo siento en mi corazón. Mi vida, en mi vida, yo no me manejo... Me manejo por tres cosas. Una, la santidad al máximo. Dos, la lectura de la Biblia. O sea, yo tengo que saber la Biblia y guardarla en mi corazón y practicarla. Y número tres, la oración, pero revelada. O sea, todo lo que yo hago y lo que yo no hago es por revelación. Todo. Incluso ahora si yo estoy predicando esto, estoy hablando, es porque Dios me habló. Si yo vivo en Suecia, es porque Dios quiere que yo viva. Si yo mañana me voy a Perú, es porque Dios quiere que me vaya. Dios me habló. O sea, todo lo que yo hago y lo que no hago depende de Dios. Y el diablo sabe que la única forma de que Dios me va a hablar a mí es, por su palabra, y la oración. Y la comunión. O sea, todo el día estar pensando en el Señor. Ahora, si yo no oro, ¿cómo me va a hablar Dios? Entonces, ¿qué hace el diablo? Viene un brujo, alguien me jala de la pata, escucha una voz, alguien grita por acá, por allá. Pero yo superé todo eso. Así que si te está pasando algo de esto, no te preocupes, tranquilo. Es el diablo que no quiere que ores. Pero tú tienes que seguir adelante. Porque mientras tu relación no crezca con el Espíritu Santo en la oración, tú no vas a poder vivir en el Espíritu. Vas a hacer cosas naturales. No por revelación. Por ejemplo, si ustedes, yo no voy a mencionar predicadores ahora, pero tantos predicadores que yo he escuchado y conozco, y yo mismo mi vida, cuando Dios hace algo, es por dirección del Espíritu Santo. Y para que el Espíritu Santo te hable, te dirija, tú tienes que haber estado en oración. Una es que Dios te revele en la oración. Otra es que cuando tú oraste, después Dios te habla por sueños o por voz. Pero ya oraste, no es que estás muerto en la carne. Otra es que tú has orado y ya el Espíritu está contigo. Y cuando tú vas a hacer algo, el Espíritu te habla en ese momento. Pero tú ya has orado. Digamos, te has llenado. Como dijo un pastor, has recargado el teléfono. Pero si no tienes batería, ¿cómo te va a poder usar Dios? Entonces, así ataca el enemigo espiritualmente hablando. Ahora, la otra forma de ataque espiritual es que el enemigo te va a presionar tanto, como hablé al principio, que tú vas a estar preocupado, inquieto y tantas cosas. Y cuando ores, tú no vas a poder estar concentrado. Y para eso, como decía, la alabanza es muy buena. Por ejemplo, también se te pueden presentar espíritus. A mí me ha pasado anteriormente, ¿no? Por ejemplo, una vez estaba durmiendo y vino un espíritu y se va a mi barriga. Y el espíritu era como una persona. Y yo me asusté. No voy a decir que no, porque sí me asusté. Y de esa forma se ataca el enemigo para que tú tengas miedo y ya no ores. Para que tú tengas miedo. A mí muchas veces me ha dado miedo anteriormente y yo ya no he querido orar. Y muchas veces me he ido a la cama. Yo soy consciente, yo no soy de piedra, ¿no? Ni soy Dios, ¿no? Yo soy un hombre humano como usted que está luchando, ¿no? Como tú que estás luchando en seguir adelante, ¿no? Pero a veces el enemigo te quiere dar miedo. Pero ahora último, la semana pasada me pasó eso, ¿no? Pero me quiso dar miedo. No, dije, no, talo, ya pasé esa escuela, dije. Y me comencé a tranquilizar el Señor, guíame todo. Porque te quiere, no quiere que ores, ¿no? Y después que tú oras, tienes victoria, ya eso se va. Porque son ataques temporales. Y quizás, si no te ha venido uno, gloria a Dios, ¿no? Pero por si viene, no vayas a creer que no vienen ataques en la oración. Si vienen, ¿no? Pero eso es cuando tú te has decidido orar, ¿no? Ahora, si me siento, Señor, gracias por este día y me voy a dormir. No, pues, ¿por qué? Pero cuando tú oras, Señor, ten misericordia. Salva a mi familia, ten misericordia. Jesús, guíame con tu Espíritu Santo. Señor, dime, ¿qué voy a hacer mañana? ¿A quién vas a sanar? ¿A quién vas a liberar? ¿A quién quieres dar una palabra, no? Entonces, allí el día, ajá, acá pasa algo, dice, ¿no? Todavía te van a querer molestar, ¿no? Pero también el Espíritu Santo te va a guiar, ¿no? Te va a guiar. Yo estoy hablando de los ataques, pero también el Espíritu Santo te va a guiar. Te va a decir, tranquilo, esto, lo otro, ¿no? Porque cuando tú oras más, el Espíritu Santo te va a guiar más, ¿no? Hay que ser muy sabio en la oración, ¿no? En la oración tienes que tratar de ser guiado al máximo por el Espíritu Santo. Creo que es en Hebreos 8, 26 y 27, dice que, dice así, Nosotros no sabemos cómo interceder, pero el Espíritu Santo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Quiere decir que el Espíritu Santo tiene que guiarnos en la oración, ¿no? Y tú te dejas guiar por el Espíritu Santo, ¿no? Pero este tema yo quería tratar porque es muy importante. Es muy importante en estos últimos tiempos que vivamos en el Espíritu. Lo primero que hay que hacer para vivir en el Espíritu, primero, primero, dejar el pecado al máximo. Todo lo que tú crees que es pecado al máximo, que te diga el Espíritu Santo y por la palabra, déjalo. Número uno. Número dos, la lectura de la palabra. Memorízate la palabra y vive la palabra. En otras palabras, cumple la palabra, ¿no? Lo más que puedas. Número tres, la comunión con el Espíritu Santo. Comunión es que yo estoy en el día y estoy pensando en Dios, Señor guía, me habla, me voy por acá, no voy por allá. Entonces, pero no es que yo voy por allá y ya estoy yendo ya sin que el Espíritu me haya guiado o yo haya sentido algo de parte de Dios para yo ir siendo guiado. Sino que cuando digo, ¿voy por allá o no? Estoy esperando, ¿no? Hay mucha gente que dice, Señor, ¿hago esto o no? Cuando ya lo hiciste y ni siquiera has esperado que Él te diga o te dé, de alguna manera te hable, ¿no? Y lo otro es la oración, que es muy importante, ¿no? Estamos entrando a tiempos muy proféticos y mucha gente necesita de nuestra ayuda. Mucha gente, mucha gente, mucha gente alrededor tuyo. Mucha gente que te va a conocer, que no te conoce, que te va a conocer, necesita tu ayuda. ¿Y tú cómo le vas a poder ayudar si no vives en el Espíritu? Si todavía no te has decidido, pero no es tarde, no es tarde. Simplemente, ¿qué hay que hacer? Me santifico lo más que puedo, leo la palabra, Señor, guíame para estar contigo. Voy dejando cosas poco a poco y voy llorando. Señor, ayúdame a dejar esto. Ayúdame a dejar la música del mundo. Ayúdame a dejar esto que no es tuyo. Ayúdame a dejar la televisión que miro mucho. Ayúdame a dejar estas películas que miro mucho. Entonces, el Señor te va guiando y tú poco a poco vas creciendo, ¿no? Pero te decidiste, te decidiste, ¿no? Entonces, tú vas creciendo y cuando viene alguien, ya tú puedes sentir. Ah, bueno, mira, mira esto, lo otro, ¿no? Y tranquilo, deja que el Señor hable. Tienes que, con paciencia, tranquilo, ¿no? Y tienes que comprenderle. También, cuando tú conoces a una persona, ponerte, como decimos, no sé si en toda Sudamérica, ponte en el zapato de esa persona, ¿no? Si esa persona te cuenta o te dice algo, ¿qué pasaría si tú estás en su lugar, no? No te pongas solo en tu posición, sino en la posición de esa persona, ¿no? Así es, hermanos. Entonces, aunque el diablo nos ataque, los espíritus, lo que sea, hay que continuar adelante. Tenemos victoria. Solo tenemos que hacer una cosa. Jesucristo dijo, el que perseverare hasta el último, éste será salvo. El que perseverare hasta el último, éste será salvo. Si hemos comenzado, perseveremos. Sigamos adelante. Jesús dijo, abajo voy a poner este texto, en los dos que estoy hablando ahora. Jesús dijo, así como yo he vencido, vosotros también venceréis. Entonces, si perseveramos y vencemos, vamos a ser como Jesucristo victoriosos. No vamos a ser perfectos, solo Jesús fue perfecto. Pero, Dios nos va a ayudar para hacer su voluntad. Y bueno, pronto nos vamos para nuestra casita arriba en el cielo. Que Dios bendiga a sus familias y a cada uno de ustedes en cualquier parte del mundo. Bendiciones. Bendiciones.